Vamos a empezar a hacer. ¿Puede continuar, Milagro? Dice, me preparo para hacer una guía. Pautas que debo usar, materiales o recursos que voy a necesitar. Papel blanco o de colores, o papel de construcción, lápices de color, marcadores de colores, gomas, tijeras, diversas imágenes de Francia, revistas viejas o periódicos, computadora, tablet, teléfono celular, conexión a internet, opcional, un diccionario de francés, español, opcional. Para toda duda. Un momento, antes de seguir con el otro, en el siguiente punto. ¿Alguna pregunta? Ahí. ¿Estamos entendidos de cuál es la idea de ese punto? Sí, está claro, ¿verdad? Sí, correcto. Profe, una pregunta. Profe, ¿verdad que estos guías son como los de la escuela, no? Sí, 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 se supone que sí. Similares, similares. Sí, exacto. Tiene el mismo fondo, el mismo formato. El formato cambia, pero la intención de la guía es la misma. Ah, ya, ya, ya. Ahora sí. Entonces, estamos entendidos que esta parte es como para contarles lo que se necesita para resolver la guía. ¿Ok? Sería bueno que ustedes tengan gomas, sería bueno que tengan tijeras, sería bueno que tengan papel. Puede ser papel blanco, puede ser papel de colores, pero es lo que ustedes tengan. La intención es que de algo de eso que viene ahí, ustedes deben de tener algo, o vamos a necesitar algo de esto para poder hacer la guía. Continúen. Milagro. Una mesa o escritorio como cómodo, limpio, sin distractores cercanos. No, 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 anterior, anterior. Lo que dice, para toda duda. Ah, para toda duda o consulta, por favor, visitar a alguien, grupo habilitado para ayudarse. Enlace al exceso del grupo WhatsApp. Ok, entonces, compañeros, ese punto yo lo agregué a la guía para las personas que no estaban todavía en el grupo de WhatsApp, que el grupo es de la 1, fueron ustedes los que construyeron el grupo, pero al menos personas como Nelson, Genaro, me parece que Diego, bueno, hay por lo menos unas 10 personas que no están en el grupo de WhatsApp, que se han salido. Y a mí me tiene inquieto. ¿Están, profe? Sí están. Sí están, pero ellos nunca hablan. Genaro está ahí, profe. Bueno, entonces, me extraña porque nunca se... No, yo nunca hablo. Pero no importa que no hablen, pero por lo menos que estén al corriente. Interactores. Sí, o por lo menos que digan, ok, profe, yo esto sí o lo otro no, o que digan, bueno, o que por lo menos reciban el material. Bueno, las personas, lo que me preocupa es que no reciban el material. Entonces, este enlace, como esto iba a ser impreso, yo no podía poner ahí www.whatsapp.p1, ¿me entienden? Yo no podía poner ese enlace. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pone este tipo de enlace, que es como un código de barras, para que aunque eso esté impreso en papel, ustedes puedan leer el código. Esa es la intención de esta imagen que viene ahí, que son como cuadrados. Este código QR se llama. ¿Alguien entendió para qué servía este código? Sí, yo la mayoría de los trabajos de franceses que venían ahí, lo pude hacer con ese código. Ok, alguien dijo algo sobre que intentó escanearlo, pero no le sirvió. No sé, lo intenté escanear o no supe cómo era, porque no me funcionó. Ok, ahí lo que sucede es, uno baja la aplicación al teléfono, escanea el código y la aplicación le va a preguntar a uno qué quiere hacer con ese código. Normalmente uno lo que le hace es buscar, que busque el enlace. ¿Cuál es la aplicación? Se llama Lector QR. Lector QR. Voy a escribirlo aquí. Ok, por ejemplo, lo que hice fue buscar WhatsApp web para escanear y no, no me funciona. No, 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 no sirve con WhatsApp web. Es una aplicación que dice Lector QR. Lo tienen que bajar de, este, ¿cómo se llama esto? De, del Play, un momento. Play Store. Del Play Store, exactamente. Lo tienen que bajar del Play Store. Lector QR. Ajá. No, déjame la pisa. Lo que puedo, lo que puedo, lo que puedo, lo cualquiera. Eh, contra ese. Alcánzeme la pisa, alcánzeme la cartuchera que está en mesa. Sí, pero, pero digamos, para que estén tranquilos. Yo vi que había muchos problemas con, con esto, los lectores QR, entonces quité. Ya, ya, casi que no, casi que no les puse. Porque, eh, pensando en que si algún compañero pidió impreso el material, lo pidió impreso porque no tenía acceso a internet. Entonces, no tiene sentido que yo le mande un enlace para ingresar a internet. Si, si lo va a tener impreso porque ocupa no entrar a internet. No, pero yo le voy a decir una cosa. También podemos tener internet, pero si no hay plata para ir a imprimir, ese es el detalle. No, porque yo se lo di impreso. Yo como profesor. Usted sí, profe, pero hay unos que no los están dando impreso. Ah, bueno. Eso es muy importante apuntarlo. Como el de matemáticas, que era demasiado, profe. ¿Y cuántos cuadernos nos llevamos para, para hacerlos todos en un cuaderno? Ajá. Me explico, ¿verdad? Sí, ok. Muy bien. Sigue adelante, por favor, estas dos últimas. Milagro. ¿Qué es lo que hago? A condiciones que debe tener el lugar donde voy a trabajar. Exacto. Esto es muy importante, compañeros. Es sumamente importante. Vean hoy, vean hoy. Estamos aquí nosotros reunidos. Es cierto que es otro tipo de reunión. No, pero hay mucho sonido ambiente. Hay, hay este. ¿Para ver? Ahí no. Ok. Hay muchas cosas que, que alrededor de nosotros están pasando. Pero, lo que se les pide es que a la hora de hacer las tareas, o que a la hora de hacer el trabajo, que ustedes puedan buscar, o pedir, que les dejen hacer el trabajo. Como decía Zeneida, yo no tengo ese espacio. Yo tengo un niño pequeño. Yo tengo gente que me debo atender. Gente que me, que me necesita. Es difícil. Es difícil y soy consciente. Pero hasta donde sea posible, trabajar en una mesa, trabajar en un lugar sin distractores, sacar esos 30, 40 minutos. Continúe, Milagro. Tiempo en que se espera que realice la guía. Las tareas lingüísticas propuestas pueden tomar entre 30 y 40 minutos. Ok. Atención. No es que la guía, ustedes tengan que hacerla en 30, 40 minutos. Sino que, si hay diferentes tareas, cada tarea, o cada actividad, puede tener una duración de 30, 40 minutos para que ustedes la realicen. Ustedes, por lo que me han contado, absolutamente no es real esto. Porque no les ha tomado mucho más tiempo realizar esas actividades en ese tiempo. Pero vamos a ir, tal vez, yo espero que ahora que explique realmente la guía, ustedes puedan realmente entender que son actividades cortas que sí se pueden realizar en ese tiempo. ¿Algún otro compañero que me pueda colaborar con la lectura? ¿O compañero? Gracias, Milagro. Con gusto, profe. Solo uno, solo uno. ¿Lo leo, profe? No, no, ahí hay más personas que nos pueden colaborar. Voy yo, profe. Muy bien. Voy a recordar lo entendido en clase. Indicaciones. En clase de francés he aprendido saludos, presentaciones y otros objetos de la clase. Vamos a recordar con alguna de las pequeñas tareas que estos temas en forma oral escrita. En el mes de marzo se celebra, se celebra el 20 de marzo la francofonia. Y desde ahora vas a aprender muchas cosas sobre la lengua y cultura franco hablante. Vas a descubrir por tu cuenta investigando sobre las características de Francia y la cultura y la lengua francesa. Para esta celebración, entonces vas a realizar también un trabajo creativo que te enseñará aspectos importantes de ese país, cuna de la lengua francesa. Ok, muchas gracias. Un momento, ahorita sí, pero por ahora explico lo siguiente. Ahí hay información que realmente no la tomé en cuenta. Digamos, a mí me pedían que yo hiciera la guía sobre todo esto, retomar los saludos, las presentaciones y los objetos de la clase, a introducir lo de la francofonía, investigar sobre la cultura francesa, la lengua francesa y sobre Francia, crear un trabajo creativo. Entonces, si yo metía toda esa información en una guía, se iba a convertir en algo muy pesado. ¿Qué fue lo que hice yo? Únicamente retomé la información de las presentaciones y los saludos y basta. Un poco lo de la francofonía lo metí utilizando eso mismo de las presentaciones. Es un poco para que me entiendan qué es lo que yo tenía en la cabeza cuando construí la guía. Ok, es por ahí. Si ustedes leyeron esto, tal vez quiero saber si se confundieron o se sintieron confundidos de que esto no lo hayan visto. Quiero escuchar sus opiniones. Yo sinceramente no lo había leído, profe. Ok. Yo sí la leí y subrayé eso con un asterisco grandísimo porque me emocioné tanto de poder hacer esto de la celebración del 20 de marzo y sacar toda esa investigación. Entonces, yo estaba emocionada y eso terminé lo de más rápido para aceptarme de hacer solo ese trabajo que me pareció emocionante. Ok, ok, perfecto. Entonces, le hago otra pregunta. Hasta el momento de lo que hemos leído, de lo que ha leído Milagro y de lo que haya leído Michael, ¿hay algo que esté de una manera mal escrita o que haya causado un problema o que realmente les desmotive o les impida continuar con la guía? ¿Para mí no? ¿Los otros compañeros? Para mí tampoco, profe. ¿Jesús? Para mí tampoco. Ok, bien. ¿Coco? ¿Mayense? ¿No sé? Sí, dígame, ¿alguien iba a hablar? ¿Nos podría así como regalar como un ejemplo de esa parte que estaba leyendo Michael, del 20 de marzo? Ok, el 20 de marzo, eso es una celebración de todos los países que hablan francés. Como le decía, eso requiere un poco de explicación, de contarle que en el mundo no solo existe un país que se llama Francia, que habla francés, sino hay muchos otros países que hablan francés en el mundo, empezando por Canadá, pasando por Bélgica, Suiza, el Congo, Senegal, Costa del Marfil y otros países, Magascar, etc. Entonces, el 20 de marzo se celebra que el francés se habla en muchos países del mundo y que el francés es la quinta lengua más hablada en el mundo y que tiene una riqueza cultural muy amplia. Entonces, todo eso es una fiesta muy importante para Francia y para los países que pertenecemos a la francofonía. Hay países que pertenecen a la francofonía y que no hablan francés, pero que enseñan el francés, como es el caso de Costa Rica. Ahora, esta primera parte son solo indicaciones. Es como contando. Aquí no hay nada que hacer. En esta parte que acaba de leer Michael, no hay nada que hacer. Es simplemente contarles de qué se trata la guía. Eso lo logramos entender todos. En este punto, no hay nada que hacer. ¿Estamos claros en eso? Sí. Claro, Robert. Ok. Seguimos adelante. Michael. Actividad. Bueno, elaboro una pequeña presentación, sea en audio, video o escrita, donde me presento. Presento a alguien de la clase, de mi familia y del colegio. Ok. Si ustedes se recuerdan bien, esto es lo que había quedado pendiente antes de salir de clase. Se recuerdan que una de las primeras actividades saliendo de clase, yo les dije, compañeros, recuerdes en pasarme un pequeño audio. Y algunas personas me lo pasaron. Entonces, yo, sabiendo que había muchos que no lo hicieron, entonces, ok, es una oportunidad para que los que ya lo hicieron tengan trabajo realizado. Y al mismo tiempo, para que los que no lo han hecho tengan una oportunidad de retomar ese conocimiento o esa tarea y hacerlo. Esa era mi intención. Perfecto, profe. Entonces, eso era como decir, los que ya lo hicieron, se lavan las manos. Vuelven a enviar el audio y basta. O me vuelven a decir, profe, ya lo hice, como quieran. Pero, siga leyendo, Michael. Dos. Elabora una tarjeta postal original. No, no, no. Sube, Sube, Sube. Dice, para esta. Para esa actividad es importante realizar algunos ejercicios para refrescar o mejorar lo ya aprendido. Ok, un momento. ¿Qué significa? Entonces yo meto esa aclaración como ese paréntesis. Ok, los compañeros que no han hecho todavía esta presentación, ah, suave, no se manden a hacerla de una vez. Entonces, recordemos que era una presentación, ¿cuál es el vocabulario? ¿Cómo se hace? Entonces yo les propuse alguna información para que ustedes pudieran hacer su presentación o hacer la presentación de alguien. Ah, pero ¿qué dice un compañero? Ay, profe, es que yo me recuerdo que la presentación que yo hice, ya estaba apenas empezando y no me gustó lo que hice, entonces me gustaría mejorarlo. Entonces, puede volver a revisar esta materia para que la que vuelva a entregar sea mucho mejor que la que habían enviado anteriormente. Entonces, perdón que le quite la palabra, Michael, voy a explicar qué es cada una de estas que vienen en color negro. Son enlaces, ¿ven? Cada una de estas son enlaces a una página o a un documento. Yo los documentos ya los tengo aquí abiertos, pero voy a enseñárselos uno por uno. Vamos a ver el primero. Este es el primero que yo les envié. Lo tienen, ¿verdad? Esta presentación. A las personas que les llegó en digital, podían hacer clic solamente en esta imagen que viene como un parlantito, como un sonido aquí. Entonces, eso los va a llevar a ustedes a escuchar unos números. Las personas que lo tienen impreso, leen el código QR y ese código QR los va a llevar al audio. Ese audio voy a ponerlo para que vean que nos vara. Ahí está, está dando vuelta, está dando vuelta, no se preocupen. Ok, ahí ustedes escucharon. Entonces, ¿qué era la idea? Que ustedes marcaran cuáles eran los números que decían. Ay, profe, pero es que va muy rápido. En YouTube ustedes pueden bajar la velocidad de los videos. Entonces, pueden ir más lento. Uy, profe, pero nosotros nunca vimos los números. Profe, entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Yo les compartí en la guía. ¿Dónde está? Les compartí. Profe, te puedo devolverle lo que dices. Me quedé sin internet hace un momento. Ok, no hay ningún problema. Lo que dije fue lo siguiente. Que en esta primera página de la presentación viene un pequeño ejercicio de comprensión oral de los números. Que ustedes le daban click al dibujito este para ir a YouTube y escuchar el video. Los videos en YouTube, usted puede regular la velocidad de la reproducción. Puede ponerlo más lento o más rápido. Si usted me dice, profe, es que los números no los vimos. O es que va muy rápido. Entonces, usted baja la velocidad del video de YouTube. Pero si usted me dice, profe, es que yo nunca vi los números. Entonces, yo les compartí aquí en la guía. Un enlace con los números del 0 al 60. Que no es un enlace, sino era un documento con los números. Entonces, en ese documento con los números. Vamos a ver si lo puedo poner por aquí. Bueno, yo creo que ustedes se recuerdan bien cuál era, ¿verdad? Que es una hojita que tiene los números del todo, con todos los números. Pero la intención era que ustedes trabajaran solamente con del 0 al 60. Vamos a ver, tal vez ya tengo aquí más a la mano. No me quiso, no me quiso abrir. Eso, véanla aquí, ¿ok? ¿Qué sucede? Que esto es simplemente un material de apoyo. Para que ustedes puedan ir descubriendo los números. La intención no es ni que se aprendan los números de memoria, ni tampoco quiero que ustedes hacerles un quiz. No es exacto, exacto, mirad. No es eso. Es simplemente porque lo van a necesitar para este, para presentarse, para saber lo que están leyendo. Además, para saber decir la edad, para saber decir la fecha de nacimiento. Es verdad, profe. Exacto, eso es, eso es. Entonces, para que ustedes también no se sientan desubicados porque cuando estábamos en clases era evidente que necesitábamos los números. Entonces, era un material que estaba pendiente que yo les ayudara. También les compartí un video que explicaba el sonido y la pronunciación de cada uno de los números. Este lo hice por aparte con WhatsApp. Ok, digamos que ya hicimos la primera página, la primera página de la presentación. Ahora vamos a la segunda página. Este ejemplo, digamos que era un poco más difícil porque ya había, una vez más, vamos al video, hay un video con el sonido que nos va a ir guiando. Ahora sí, pregunto, en lo anterior y en este ejercicio, ¿alguien tuvo un problema? No, yo no, profe. Profe, yo puse el traductor y me fui guiando con el traductor. Ok, pero entonces, ¿usted sintió que era difícil? No. ¿Lo pudo hacer sola? Incluso hasta lo respondí. Excelente, eso, muy bien. Entonces, para los compañeros que no lo han hecho aún, ayudándole a evitar esa parte del traductor, cuéntanos, Milagro, ¿qué es lo que hay que hacer en la número uno? Sí, profe, yo me metí y... Ay, profe, se me está pidiendo mucho, no me acuerdo. Ok, voy yo. ¿Qué es? Dice, usted conoce, usted conoce le TGV. Le TGV es este, si ustedes ven aquí el nombre, el nombre del tren es TGV. Voy a escribir aquí en letras qué significa TGV. T quiere decir tren, tren, G, grande, y la V, vitesse. Tren a grande vitesse. Quiere decir que es un tren eléctrico que viaja a una velocidad de 380 kilómetros por hora. Es muy veloz. ¿De acuerdo? Nada más. ¿Qué significa? Que estamos, aquí viene la imagen, entonces, le pregunto, vamos a hacer la primera escucha. Cuando dice aquí, si ustedes notan, aquí dice, Premier Ecouter. Eso significa primera escucha. Vamos a hacer dos escuchas. En la primera van a responder el 2 y el 3. Entonces, vamos a ir ¿a dónde? Vamos a ir al enlace del video. En este momento yo no lo voy a hacer porque nos quita mucho tiempo, pero ustedes lo hacen. Y van a responder. Siempre leamos primero las preguntas antes de ir a escuchar. Vamos a leer las preguntas. Les personas son dans el bus, les personas son dans el tren, les personas son dans la voiture. ¿Qué es que se votó? Rosario, Milagro. ¿Qué es que se votó? En no, no me acuerdo el profe. ¿Alguien sabe qué es que se votó? El carro. Exactement, el carro. Entonces, ustedes ya saben, bus es transparente, es transparente, votó. Es el tren. Exactement, pero espérense. Ah, muy bien. Eso lo respondimos por las imágenes, pero a la hora de escuchar, vamos también a escuchar los sonidos que hay en el audio. Profe, pero es que yo lo tengo impreso, entonces no lo puedo escuchar. Para eso está el código QR. Si usted hace la lectura del código QR, usted puede ir al YouTube inmediatamente. No sabía cómo leerlo, profe. Pero se lo acabo de enseñar, de acuerdo. Entonces, no se preocupe. Igual, esa parte de la guía no la tengo yo cuando la doña saltó de esa parte. Ok, pero, pero... Yo llame a Raquel para preguntarle incluso. Ok. Una vez... Ok. Entonces, ya saben que pueden responderlo. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar el audio y dice, el número 3, él. ¿Qué significa él? Ellos, no. Ellas. Ellas. Ok. Él significa ellas. 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 dice, él se presenta, se dice, au revoir, o raconte, cuentan, cuentan, un viaje. ¿Cuál de esos 3 creen ustedes que pasa en la situación? ¿Y por qué dice ellas? Porque estamos hablando de las personas. Atención. Dice ellas no porque sean mujeres las que hablan, sino porque estamos hablando de personas. Listo. Continúo. En este ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a completar con estos nombres. Adelina, Alberto, Boris, Daniela, Julia y Oscar. ¿Qué es lo que vamos a completar? Vamos a decir, este viejo de aquí, macho, ¿cómo se llama? Se llama Adelina. Estos señores mayores. Ah, se llaman Daniela y Alberto. Ah, bueno, ahí. Estos señores mayores, ¿cómo se llaman? De estos nombres que vienen arriba. Pero esa respuesta... Julia y Oscar. Exacto. Esa respuesta nos la va a dar cuando escuchemos la segunda vez el audio. Como profesor, yo les digo dos veces. Ustedes pueden bajar la velocidad del video, lo pueden escuchar hasta cinco veces si ustedes quieran. La intención es que puedan ir educando su oído al francés. Y que ustedes puedan decir, ok, esta imagen se llama, este es Alberto, este es Boris y Julia, esta es Daniela y Oscar, estas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Punto número cinco. Vamos a identificar la nacionalidad de las personas. Ok. Tenemos mexican, suedo, rus, italiano. Esto nos ayuda a qué? Las banderas nos ayudan a entender cuál es la nacionalidad de cada país. Entonces, mexican, todos saben de qué país es esta bandera, ¿verdad? México. Todos saben de qué país es esta bandera. Rusia. Exacto. Rusia. Todos saben de qué país es esta bandera. Italia. 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 si yo digo italiano, todos saben a quién corresponde esa nacionalidad, ¿verdad? Y así vamos a volver a escuchar el audio y vamos a escuchar lo que dicen ellos y vamos a ponerle el nombre de la nacionalidad o el número, ¿por qué no? Vamos a decir Adelina, él que es mexicana y ponemos un uno aquí. Daniela, él que es Ruiz, ponemos un tres y así hacen ese ejercicio. El punto número seis, ¿qué es lo que van a hacer en el punto número seis? Vuelven a escuchar el audio y dicen, ¿qué edad tiene Adelina? Adelina A. Ustedes escogen cuál de las dos. Adelina A, 16 años, marcan esa. Julia, ¿qué edad tiene Julia? Julia tiene 43 años, marcan esa. Y listo, ya está hecho. ¿Qué es lo importante? Saber que la nacionalidad la vamos a hacer con este verbo, con A. Julia A, Adelina A, Ariel A, Michael A, Raquel A, y ponen la A de la persona. Ah, miren, aquí necesitamos los números, pero como eso lo tenemos en el documento que he estado a la par, no va a ser un problema para entender qué número significa, ¿de acuerdo? O cómo se escribe. Continúo, ¿alguna pregunta hasta el momento con lo que he estado explicando de cada actividad, cada ejercicio? profe, yo me quedo hasta ahí. ¿En dónde? Milagro. En las banderas, profe. Va de nuevo con lo de las banderas. Lo de las banderas, no se preocupe, lo de las banderas son nacionalidades. ¿Qué significa? Mexicano. ¿Qué país cree usted que estamos hablando? México. Exacto, y ahí tiene una bandera de México. Suez, ¿qué país cree usted que estamos hablando? ¿De quién es esa bandera? Suecia, no. Suecia, Suecia. Suecia. Exacto, y así, usted va a ir identificando por medio de banderas el país y la nacionalidad que hace referencia. Ahora, ¿para qué es eso? Para que usted vuelva a escuchar el audio y usted diga, ok, Adelina, ¿qué es la nacionalidad de Adelina? Usted me dice, ah, Adelina, él es mexicana, usted pone en uno, ahí. Alberto, él es su eduá, entonces usted pone en dos. ¿De acuerdo? Si quiere, escribe toda la palabra, yo no tengo ningún problema. Voy con el punto número seis, el que sigue, Rosario, Milagro. Adelina, tiene, recordemos esa A significa tiene, para hablar de la edad de la persona, Adelina, a seis años, huit años y seis años. ¿Cuál de esa edad? Entonces, usted tiene que escuchar muy bien el audio para saber cómo se dice y qué, si usted dice, ah, tiene 16, Julia, tiene 43, entonces marca 43 o subraya, si usted quiere, ¿de acuerdo? O encierran un círculo como usted gusta. ¿Entendido ahí, Milagro? Sí, sí, ya. Perfecto. Continuamos. esta parte es retomar para entender cómo es que nosotros podemos crear la, la nacionalidad de una persona. ¿Cómo sabemos que es masculino? ¿Cómo sabemos que es femenino? Etcétera, etcétera. Entonces, vean aquí, ¿cuál es el masculino de mexicana? Lo vimos antes, mexicano. Vean este, francés, francesa. ¿Qué fue lo que agregamos? Una E. ¿Cuál es el masculino de suedo? Suedoaza. Suedoaza. Ajá. Pero, ¿qué es lo que nos dice? Ya aquí nos dijeron que lo que agregamos en el femenino fue una E. Aquí nos dicen otra vez, lo que se agrega en el femenino es una E. Entonces, ¿cuál sería la palabra para mexicano? El más femenino. Mexicano y le agregamos una E. ¿Me entendieron en la dinámica? Sí, señor. Ok, ¿qué es lo que agregamos de alemán a alemán? ¿Qué es lo que agregamos? La E. La E. La E. Exacto. Y así ustedes tienen que ir completando los espacios. ¿Qué significa el último? El igual. Que rus para masculino y femenino se dice igual. Hay unos que son hay unos que son irregulares. por ejemplo, estos de aquí. Grec y turc. Vea, el masculino y el femenino. Masculino y femenino. Cambia mucho. Por eso se dice que son irregulares. Entonces, ahí ustedes van a identificar la regla para poder describir la nacionalidad. en este caso pueden pensar ustedes en la nacionalidad costarricense. Lo escribo por aquí. Costarricien. ¿Cuál sería el femenino? Para cuando termina en I. E. E. ¿Qué le agregamos? Oiga el himno de Francia. Ahí en el fondo. ¿Quién lo tiene? Creo que es una foca que está viendo mi hija. Ah, bueno. Tiene el himno de Francia. Ok, continúo. ¿Alguna pregunta con esta parte de esta regla? Sigo. Ok, ¿este qué viene? Este es comprensión de lectura. Todo está ahí. Ustedes van... Ay, qué lindo. Ustedes van a leer la presentación. Los invito realmente a leer en voz alta. Es importante. Que ustedes leen mal, que a ustedes no les gusta, que aquí... Intenten leerlo en voz alta. y responder las preguntas que vienen aquí. Sara, Daniel, Emily, son franceses, son francófonos, o son ingleses. Ah, entonces ustedes van a ir aquí y ustedes van a ver la nacionalidad. Todos son... ¿Son franceses? No. ¿Son ingleses? No. No. Entonces, ¿qué son? Son francófonos, porque ellos saben hablar francés. ¿Ok? ¿Me entienden el término de francófono? Lo que hablábamos al inicio. Las personas que hablan francés. Ellos tienen que la halla. ¿Qué edad tienen? Entonces, ustedes van al... al... al texto... Sara tiene 30 días. Sí, pero en francés. Y lo escriben aquí en francés. En un buen francés. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a buscar la última pregunta. Retrouvé, encuentren, retrouvé, le lo hacía. ¿Qué era lo hacía? ¿Qué era lo hacía? Los pasatiempos. Los pasatiempos de ellos. Ajá, de Sara. Ok, entonces ustedes buscan qué es lo que Sara hace. Qué es lo que hace Daniel y qué es lo que hace Emily. ¿Y cómo los van a identificar? Le hacen un giro de color. O le ponen uno a los de Sara, dos a los de Daniel. Como ustedes quieran interpretar el ejercicio. pero identificando o le ponen Sara aquí a la para uno, o sea, ponen Sara o le ponen la D, como ustedes quieran. Pero es un poco comprender a quién hace qué. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Eso yo lo hice con color, profe. Genial, maravilloso. ¿Alguna otra pregunta? Yo lo encerré con círculos de colores, profe. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Continúo. Vean esta pregunta que les hice. ¿Qué palabras son placés están ubicadas antes, antes, avant les loisirs? Los pasatiempos. Ubiquemos un pasatiempo. Tenis. ¿Cuál es la palabra que está antes de tenis? Llame. No. Cuidado. Le. Le. ¿Cuál es la palabra que está antes de natación? Le. No. La. La. Ven. Entonces, ahora lo que yo quiero en esta diapositiva es que ustedes identifiquen esas palabras que están antes del tenis. pasatiempo. ¿De acuerdo? Borrando en tres, dos, uno, se fueron las pistas. Si alguien quiere que las vuelva a poner, me dice, las pongo. No me entendieron. Yo quedo a ti, a propósito. Va de nuevo, exacto. en este ejercicio, lo que yo quiero es que ustedes marquen, subrayen o encierren las palabras que están antes. Antes del ejercicio. No. De la. De la de pasatiempos. Exacto. ¿Cuáles son esas palabras que están antes del pasatiempo? Las puse en color rojo. La. La. Le. Le. Exacto. Exacto. Usted lo tiene que hacer con todas las presentaciones. Por eso les digo que voy borrando las pistas en dos, uno. Ok. ¿Ocupa que las vuelva a poner? No. Ok. Pero entendimos qué es lo que hay que hacer en este. Exacto. Muy bien, continuamos. Exactamente. Aquí viene entonces la explicación. ¿Cuál es? ¿Cuál se usa cuándo? Entonces, ¿cuál sería? Sí, señor. ¿Sófate? Sí, señor. Escucho, Ariel. Lo que hemos perdido en eso de que se puso la pista. No entendemos muy bien qué es lo que hay que hacer. ¿Va de nuevo? Voy a ahorrar toda la pista para que me entiendan. En esto, lo que yo quiero es que ustedes subrayen, encierren, o de alguna manera marquen la palabra que está antes del pasatiempo. Voy a subrayar los pasatiempos. Estos son los pasatiempos. ¿De acuerdo, Ariel, compañeros? Ahora, ¿cuál es la palabra que está delante? En el caso de tenis, ¿cuál es la palabra que está antes de tenis? ¿Cuál es la palabra que está antes de natación? ¿Cuál es la palabra que está antes de pintura? La. ¿Cuál es la palabra que está antes de film? Le. Le, exacto. Ve, y eso usted lo va a hacer con las demás personas, con Daniel y con Emily. ¿De acuerdo ahí, Ariel? Sí. De acuerdo con gusto. ¿Por qué? Porque este es el primer ejercicio para poder entender la regla. Y la regla es lo siguiente. Primero que todo, ¿de quién estamos hablando? Veanlo aquí. Estamos hablando de los artículos definidos. ¿Cuáles son los artículos definidos? Le, la, el apostrofe, le. ¿Y cuándo los vamos a usar? Vamos a usar le para el masculino singular, la para el femenino singular. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo vamos a usar el apostrofo? Cuando comienza por una vocal. ¿Cómo? La atletismo. Sí, pregúnteme. Bueno, bueno. Vamos entonces a la otra. Vamos a la guía. En la guía venía otro enlace. Vean el enlace que sigue. El que dice los artistas francófonos. Vean, el que dice los artistas francófonos. Esa. Ok. Y esa. ¿Qué? Esa es la que voy. Ah, ok, ok, ok. Esa es la que tengo aquí. Véanla. Ya casi se cambia. ¿La ven aquí? Esta es verdad, Milagro. Yes. Ok. Esta es igual que la de antes, compañeros. Ustedes tocan el parlantito y lo manda al YouTube, al video YouTube. Pueden hacerlo que vaya más lento. No me vean, no me dejan. Ay, para eso está el QR, Milagro. Y responden, en la primera, es igual. Tienen que decirme ustedes. Sí, 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 pero ahorita no me haga chiste que los compañeros se van a caer sin batería. Vean, aquí tienen los nombres de las personas. Ta'ar, Benjilun, Sabier Dolan, Marianne Dumbia, Charlene Van Onaker. Vean, ustedes tienen que decirme, el A, ¿quién es? Y ponen el A, o le ponen el nombre a la parte. La B, ¿quién es? Y ponen la B, o van y me ponen el nombre aquí. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer en el punto número uno. Para hacer eso, necesitan escuchar primero el audio. Vuelven a escuchar el audio y van a responder. ¿Quién es? Y dicen la nacionalidad. Entonces, ¿quién es belga? ¿Quién es malián? ¿Quién es marocán? ¿Quién es quebecoa? Las nacionalidades. ¿Cuál de estos personajes es belga? ¿Cuál de estos personajes es de Malí o malián? ¿Cuál de esos personajes es de marruecos, marocán? ¿Cuál de esos personajes es canadiense de Quebec? ¿De acuerdo? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien está perdido? Ok. Vuelven a escuchar el audio y van a responder la pregunta. ¿Quién es actor? ¿Cuál de estos personajes es actor? ¿Cuál de estos personajes es cantante, chanteoso? ¿Cuál de esos personajes es escritor? ¿Cuál de esos personajes es un periodista, jornalista? Y responden el número tres. Vuelven a escuchar el audio. Y entonces van a asociar. Vea lo que dice. Asocia. Esta Dimanche Abamacó es la obra. ¿De quién? De Charlene. La Nuisacré. Es la obra de Xavier. Momi. La Momi. Es la obra de Tahar. Si tú escuchas Janultú, es el programa de Mariam. Ah, pero eso lo pueden hacer solos si escuchan el audio. ¿De acuerdo? Ok, pero ahí está para que usted le pueda explicar, ¿de acuerdo? O que él se conecte ahí. Entonces, ¿hay alguna pregunta con estos ejercicios que acabo de compartir? O explicarles. ¿Entendieron todos? ¿Entendieron todos? Sí, pero yo lo que le digo a los compañeros es que con los, con los, con los, estos QR, con el video, con el audio, hay que escucharlo una y mil veces y muy lento porque cuesta mucho entenderlo. Ah, exacto, pero como yo soy profesor y no los quiero presionar más allá de sus fuerzas, les compartí también la transcripción del audio. Entonces, ustedes pueden poner el audio y pueden ir leyendo lo que dice cada, cada persona. Vean la última. Entonces, lo que dice el audio, ustedes pueden llevar la lectura. ¿Me explico? Para aquellas personas que se les hace muy, muy difícil la parte oral, pueden seguir la lectura y ayudarse para responder estas preguntitas de aquí arriba. ¿Alguna pregunta por ahí? Ay, yo tengo sueños. Claro, claro, no es para menos, son las casi diez de la noche. Eh, diez y quince, ya salimos muchachos, vámonos para la casa. Así es, profe, nos dejó la buseta botada. Ok, perdonen, nada más para terminar de cansarlos con el trabajadito final, vean. Elaboro una tarjeta postal. Es lo mismo que hicimos en clase. En clase habíamos hecho una tarjeta postal con la información, ¿se recuerdan? Es volver a hacerla o entregar la misma que ustedes habían hecho ya corregido. ¿De acuerdo? ¿Esta, profe? Exacto, esa. Pero entonces ustedes la pueden hacer de una manera nueva con otra información adicional o ya utilizando otras cosas que hayan aprendido durante la clase. Eso lo dejo a, a, como para que ustedes me entiendan. Si, si van a guardar el portafolio, esto, lo que tienen que guardar es, puede ser su presentación final, ajá, o el video o el audio que ustedes me mandaron al, al WhatsApp. O el nuevo audio de su presentación o la presentación de otra persona. Perfectamente, ustedes pueden presentar a alguien. Ok. Ok. Lo último, lo último, lo último. Esta es la autoevaluación, esto es importante, que ustedes lean y respondan aquí. Es solo marcar con X o poder responder estas preguntas. Puedo saludar en francés, puedo presentarme en francés, puedo presentar a otra persona. Gracias.